acá andamos atrás del gitano en el parís dacar esto es el país de dacar no es el la verde esteban rann anótese están abiertas las inscripciones regalamos cuatro amortiguadores y cuatro cubierta al primer lugar mira pedazo ya buena suerte que viene uno ay 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 quien esquiva el primer pozo el segundo lo agarra pero el primero lo puede esquivar ya la humareda alguno agarró algún pozo tapado con tierra colorada así estamos así vivimos en santa fe la ciudad que no te deja pie va muy cerquita y después te va a comer el posuelo era el lindo acá no te dormí seguro te esquivé se te pueden aflojar las muelas pero mirá 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 no sé si viene uno de frente acá capaz que venga alguno de frente pero la tierra te esta es la ruta 2 no sé si la conocés mirá qué lindo no es una calle rural es una ruta es ruta provincial no ruta nacional provincial ruta rural epa chinchulín mirá mirá cómo va la gente ahí se maman ahí se dan ahí se dan así no quiere pasar el gitano el gitano quiere pasarlo le va a llegar la banana pelada al gitano que cuide la verdura mirá no le da no le dan los pozos ay que se nos tira encima bueno no te sé la inscripción está abierta el que llega la salida está en la verde el que llega sano a esteban ran gana 4 amortiguadoras y 4 cubiertas el segundo lugar bueno acá este dejó un pedazo de cubierta acá en este agujero uy papá segundo lugar un seguro de vida por duración de un año tercer lugar atención de sepelio por un año cooperativa agua potable tostado venga preparado con mascarilla protocolo de distancia social si no no anulamos la inscripción vamos gitanito bueno acá parece que taparon un poco los pozos con tierra mirá si no es los pozos tiraron una banquina ah no parece que no sé no sé dónde empieza la ruta y termina la banquina no sé qué ole toro vamos por el medio vamos por el medio mirá mirá ni mi ni los dientes de mi abuela estaban tan picados ole 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 mirá cutanito la verdura le va a llegar pero los tomates con las peras la papa con la zanahoria le va a llegar todo mezclado y allá adelante también hay otra competencia qué grande loco guau así vivimos si no tenemos diversión en este país ¿por qué? guarda guarda un saludo a mi mamá a mi papá si no llego a tostado los quiero mucho miro a los pocitos suerte que están arreglando la banquina que barbaro mirá exageración bueno tomamos los puntos de hora creo que vamos a llegar suerte que lo agarramos de día porque de noche no me animo de venir acá mirá este con este fierro joder se lo va a meter en seguimos transmitiendo las rutas argentinas acá estamos con los muchachos están arando capaz que siembran acá se quemó todo la cuneta tengo la cintura pero en las amídolas apretes